Estamos viviendo una etapa de transición que afortunadamente ahora, con la elección presidencial, espero que termine. Pero hemos vivido tiempos de impunidad, tiempos de doble moral, que por más que critiquemos o por más que condenemos este tipo de acciones, hay cosas mucho más graves que han pasado en el país. Gente que ha masacrado, gente que ha secuestrado, que ha violado niños, que ha matado tanta, tanta gente. Hoy en día están totalmente impunes, hoy en día aspiran a cargos políticos, a cargos presidenciales, a cargos públicos. Y como si nada, cubierto, todo disfrazado, con una fachada llamada proceso de paz, que de paz no tiene absolutamente nada. Hoy en día andan libres, andan en carros escoltados, pagados por el gobierno. No andan pretendiendo ser la nueva era o el nuevo aire o la nueva corriente política que va a salvar al país. Cuando hace menos de 5, 10, 15 años están matando gente, están masacrando gente, están poniendo carros bombas, están matando niños, están transformando una juventud en guerrilleros, niños y niñas cogiendo armas, secuestrando, en fin. Entonces, acá hay que tener muy claro que la doble moral no juega.